Me regalo contigo Se despertó conmigo Y a la segunda noche dijo No te vayas Cuando la arena del reloj se terminaba Un par de lágrimas mojaron nuestra almohada Y yo la quise tanto Que se metió en los versos de mi cantor Y en menos de lo que me habría esperado Se estaba convirtiendo en parte del pasado Vuelve pronto me dijo Que no confío en el tiempo ni en la distancia Que tus promesas no alimentan mi esperanza Y su último beso me clavó como una daga Y yo la quise tanto Que se metió en los versos de mi cantor Y en menos de lo que me habría esperado Se estaba convirtiendo en parte del pasado Y nos mojaron las olas del malecón Y nos dimos la vuelta sin decir adiós Y yo la quise tanto Que se metió en los versos de mi cantor Y en menos de lo que me habría esperado Se estaba convirtiendo en parte del pasado Y todavía la quiero Y aunque en otra canción Me lo advirtieron Mi corazón veloz Mordió el anzuelo Y hoy no sé lo que voy a hacer Con lo que siento Me regalo contigo Iba a decirle y ya no la encontré en la barra Un mes después De la primera Madrugada Y volví solo por las calles De la Habana Y ahora que hago Conmigo Muchas gracias Gracias